Lo nuevo es... Oxígeno Hoy te vi pasar como una estrella fugaz Como la luna que se va resumiendo de su andar Hoy te vi pasar, mi corazón quiso saltar Y salir a buscarte, a buscarte una vez más Ya me anunciaba el corazón Que sentiría el dolor Pero al recordarte me di cuenta que no estás Que prefieres volar solo y a mi lado nunca más Y te vas, de mi vida te y me vas De mis sueños la promesa que se rompe Como un frágil cristal Y te vas, de mi vida te y me vas De mis sueños tú te vas Pero de mi corazón jamás saldrás Jamás saldrás de mi corazón Hoy te vi pasar como una estrella fugaz Como la luna que se va resumiendo de su andar Hoy te vi pasar, mi corazón quiso saltar Y salir a buscarte, a buscarte una vez más Ya me anunciaba el corazón Que sentiría el dolor Pero al recordarte me di cuenta que no estás Que prefieres volar solo y a mi lado nunca más Y te vas, de mi vida te y me vas De mis sueños la promesa que se rompe Como un frágil cristal Y te vas, de mi vida te y me vas De mis sueños tú te vas Pero de mi corazón jamás saldrás Jamás saldrás Jamás, jamás, jamás Jamás saldrás Y te vas, de mi vida te y me vas Y te vas, de mi vida te y me vas De mis sueños la promesa que se rompe Como un frágil cristal Como un frágil cristal Y te vas, de mi vida te y me vas Y te vas, de mi vida te y me vas De mis sueños tú te vas Pero de mi corazón jamás saldrás 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.